Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el día 38 de esta linda aventura en bicicleta desde Buenos Aires hasta Ushuaia y nos encontramos por acá en un camping que se llama Camping Río Arrayanes en Chubut, Ruta 71, Argentina. Y aquí fue donde pasamos la noche con la burrita, súper bien, súper cómodos, bajo techito y vamos a ir a chusmear el río que está por allá abajo. Y ven que el pasto está así como blancuzco. Cayó tremenda helada. Está haciendo frío hoy. ¡Epa! Este es un gran río. ¡Wow! Mira cómo se levanta como una neblina del río. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Oh, no! Y mira la transparencia. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Qué belleza! Y ya está un día soleadito. Nosotros aquí porque estamos en sombra y está haciendo frío, pero seguro salimos al sol y nos calentamos un poco. ¡Qué hermoso! Nunca había visto así un río con... ¿Cómo se puede decir eso? ¿Neblina o qué? ¿Qué cosa es eso? No, qué maravilla. Misterioso se ve. Ya está queriendo asomarse el sol allá. Y ahí puse a desecar algunas cosas que están mojadas. Me estoy cocinando el arrocito para el almuerzo respectivo el día de hoy. Y mientras tanto vamos recogiendo este relujo. ¡Listo familia! Hora de continuar viaje. No sabemos la temperatura, no sabemos el viento. Y la meta para el día de hoy. ¿Qué será? ¿Qué será? Nos faltan 73 kilómetros aproximadamente para llegar a Esquel. Porque estaba mirando que yo iba a esquepa a Trevelyn, pero para ir a Trevelyn me toca desviarme mucho y puedo tomar un atajo para llegar a Esquel. Así que si hay que visitar Trevelyn, lo puedo hacer desde Esquel, que son poquitos kilómetros y ya sin carga. Y por esa razón me voy a ir derecho para Esquel. Pero 73 kilómetros hoy no los hago ni por el berraco. A menos de que alguien me diera un aventón. En lo contrario, hoy no llego. Ok, ahora sí salimos a la ruta 71. Según me decían los guardaparques, faltan 15 kilómetros de carretera destapada hasta que empiece el asfalto. Así que está buena esa noticia. Y adivinen cómo empezó la carretera. Exactamente, subiendo. María, eso sí es mucho entrenamiento de piernas. Ya dos días seguidos, dándole para arriba. A la final no me voy a poner ninguna meta hoy. Voy a avanzar todo lo que más pueda. Si hago 30, si hago 40, está bien. Aquí nos quedan restando entre 35 y 40 kilómetros para llegar a Esquel. Oigan, qué sonido tan espectacular como para disfrutar de este lindo paisaje. Miren, miren. Y se vino la bajadita. Se terminó la bajadita Ahora se nos viene lomita Y justo acá Mira lo que me encontré Una hermosa vista del río Mira, mira, mira lo que es eso Qué color Y eso que no le está dando el sol en pleno Pero hermoso Bueno, seguimos Acá ya el río se convirtió en laguna Y mire lo que es esta vista Por Dios No me arrepiento para nada De haber escogido esta ruta 71 Bueno, por ahí quizá veamos la laguna Un poquito más a pleno Porque aquí impide un poco ver Estos arbolitos Pero igual está hermoso Diez primeros kilómetros recorridos el día de hoy Y coincidieron con una linda vista Y justo aquí voy a almorzar Y la especialidad para el día de hoy Arroz con salchicha Ah, bueno Me voy a picar un poquito de cebolla También para que sea como tipo de ensalada Voy a picar estas salchichitas también Las mezclo bien con el arroz Y se me están acabando las provisiones Y me toca todavía Un día más de pedaleo yo creo Porque hoy no llego Ni por el berraco Ahí está Arrocito con salchicha Ah, falta la Cebolla Y como de costumbre Acompañamos con una limonadita Esta vez me dio pereza calentar agua Y como no está haciendo tanto frío hoy Voy a tomar la limonadita fría Además que toma más tiempo Calentando Sacando la cocinita Y todo eso Entonces para que nos renda un poquito más el día de hoy Ahí está mi humilde almuerzo Y a disfrutar Ok, continuamos Porque esto recién empieza Diez kilómetros Me dijo un guardaparques Que para salir del parque Tenía que recorrer Cuarenta kilómetros O sea que nos faltan treinta Para estar por fuera Porque me reiteró Que no se puede acampar dentro Aunque me habló de un camping Que sí está en funcionamiento Y que está dentro del parque Así que podríamos llegar a ese Si de pronto no logramos salir Opa, mira lo que nos encontramos Por acá Señal de celular A tres kilómetros Nunca había visto un cartelito de esos Qué gracioso Pero está bien Está bueno para avisarle A mis ambiciones de Esquel Que ya voy en camino Que ya casi llego Bueno, que ya mañana llego Y avisarle a Pepi Que voy bien Que hace cuatro días Que no me reporto Que fue que salí allá Y nunca volví a tener señal Cuatro días sin señal Cuatro días de supervivencia Sin tener donde comprar Ah, sí tuvimos donde comprar algo Pero no aproveché para comprar Cuando pude Calcule que hoy llegaba Y por eso dije No, está bien lo que llevo de comida Y ya me está escaseando Para mañana me va a tocar Comerme un salamín Que traía por ahí de reserva Eso lo traigo desde Tandil Si no estoy mal Ay, ay, ay Se viene alta subida Pero según la información Que me dio el guardaparque Esta vendría siendo la última Antes de salir al asfalto Y que en el asfalto Es mayormente plano Vamos a ver si es verdad Upa Y está tan inclinada Que tocó encararla Parado No hay de otra Epa, vamos, vamos, vamos Ah, ese pedacito Era como el que estaba Más inclinado Claro que ahí adelante Se viene más todavía Que viva las subiditas Ahí les comparto Un poquitito más De lo que se están Deleitando mis ojos Ojalá ustedes Los deleiten también A través de la pantalla Un pequeño arroyo más Y este es el primero Que hay así sobre la ruta Los demás todos Están pasando por debajo Ahí me puse Y por acá Por donde voy a pasar Por donde esté Menos profundo Por allí creo A ver Uy, viene una camioneta atrás Le voy a quitar Vamos a ver Cómo lo encaramos Seguro que por acá Por el lado derecho Es donde menos profundo está Bien Me sentí caído ya Pero no Lo logramos Lo logramos Seguimos Según mi velocímetro Ya llevamos 15 kilómetros Y el asfalto Nada que aparece Pero me mantengo optimista Porque ya dentro de poquito Lo encontramos Letreritos informativos Intendencia Parque Nacional 15 kilómetros Quizás llegue ahí Streveling 45 No, no voy para allá Esquel 60 Mañana nos vemos Esquel Y seguimos Haciendo Ruta de Ripio Nada que se nos aparece El asfalto Pero cada que doy Un pedalazo Me acerco más Y esas dos subiditas Que me dijo El guardaparques Que estaban antes De llegar Al asfalto Se convirtieron Como en 5 Uuu Uuu Vamos para arriba Agüita Agüita en abundancia Agüita Que montón de agua Agua pura Agua fresca Y paisaje hermoso Ah Ah Un ratito Un ratito descanso Que se desaceleren un poquito Las pulsaciones de mi corazón Ah Ahí estamos viendo Un letrerito Que dice Obra Ruta Provincial Tatatatatata Será que ya va a empezar El asfalto Ajá Ojalá que se A ver Después de la curva No Todavía no Ah sí Más adelante O no Ah Parece que se viera Ahí al fondo Pero no estoy muy seguro Ay 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 Sí Que iba el asfalto Carajo Asfaltico de mi corazón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te extrañé? Seguimos Hora de leer Un comentario Al azar Bueno En realidad Voy a leer dos Porque en el video anterior No leí ninguno Así que me voy a desatrasar Francisco Espinosa Dice Ja 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 Cuando se venga Por el sur de Chile Ahí te quiero ver Por el frío Bueno Va a hacer Cuando esté llegando A Ushuaia En invierno Ahí sí va a estar intenso Y el otro comentario Es de Hernán Mauro Que dice Hola Saludos desde Resistencia Chaco Argentina Fuerza amigos Siempre firmes Mirando tus videos Muchas gracias Hernán Oiga Estaba echando cuenta Y según la información Que me dieron Los guardaparques Entonces este parque Abarca 60 kilómetros De ruta Aproximadamente Uff Es demasiado Y la señora primera Me dijo que Se supone que Uno no debe quedarse En la noche Por estos lados Pero Uno en bicicleta Que va a atravesar 60 kilómetros Y gran parte En carretera de ripio No, no, no Imposible Y bueno Hoy Yo creo que me va a tocar Pedalear de noche Si no me quiero quedar Dentro del parque Porque me faltan Más de 20 kilómetros Para salir 20 kilómetros Recorridos Y son las 4 y 44 Minutos de la tarde Nos quedan Una horita y media De luz Aproximadamente Definitivamente La percepción De las personas Si cambia mucho Es bastante Condicionada Por una u otra razón Por ejemplo El guardaparque Me dijo No Ya todo es planito En el asfalto Y aquí voy Haciendo subidita Y allá se viene Bajita Pero si Son subiditas En las que estoy yendo A 6 y 7 kilómetros Por hora No sé si es por el cansancio O porque si están Inclinaditas Pero esto de plano No tiene nada Pero Él desde la comodidad De su camioneta Lo ve todo planito Porque el acelerador Se pisa Y Derecho Y mira Esa nube tan rara La que está Ahí arriba Los bordes Como tan definidos En la parte de arriba Mira A descansar La bajadita 50 kilómetros por hora A velocidad máxima Alcanzada Una belleza Y un fresquito Que hágame el favor Pero ya Nos vamos a calentar Cuando empecemos A subir otra vez Este video Lo estoy haciendo Solamente Para sacar La imagen De miniatura Yujuuu Mira Lo que me encontré Por acá Proveeduría Abierto Todo el año ¿Será? ¿Será? ¿Será que conseguimos Algo de alimento Acá? Pues vamos a ver No será mentira Aquí el letrerito Que dice Abierto Vamos a ver Me ilusioné En vano Nadie salió Más que este perrito A ladrarme Nada más ladrón Eso Haga su chamba Haga su chamba El perrito ladrando El timbre sonando Y nadie salió Así que Continuamos Y se me olvidó Filmar ahí atrás Que había un camping Que se llamaba Los Rosales Y creo que ahí fue Donde me dijeron Que podía acampar Es el único camping Abierto por estos días Pero ya lo pasé Igual estaba muy temprano Como para parar ahí Bueno No muy temprano Pero podría aprovechar La luz del día restante Para pedalear más Bueno ¿A dónde vamos a dormir? No lo sé Algo se nos ocurrirá El mensaje del anillo El rey dijo A los sabios de la corte He encargado un precioso anillo Tengo un excelente diamante Y quiero guardar dentro del anillo Algún mensaje Que pueda ayudarme En momentos de desesperación total Y que ayude también A mis herederos Y a los herederos De mis herederos Para siempre Tiene que ser un mensaje pequeño De manera que quepa Bajo la piedra Sus oyentes eran sabios Grandes Eruditos Y podrían haber escrito Extensos tratados Pero con poner un mensaje De pocas palabras Que le pudieran ayudar al rey En un momento de desesperación Era todo un desafío Pensaron Buscaron en sus libros Pero no pudieron encontrar nada El rey tenía un anciano sirviente Que también había sido sirviente De su padre La madre del rey Había muerto joven Y este sirviente Había cuidado de él Por lo que se lo trataba Como un miembro de la familia El monarca sentía Un inmenso respeto Por el anciano Y lo consultó Este le dijo No soy un sabio Ni un erudito Ni un académico Pero conozco un mensaje Durante mi larga vida En el palacio Me he encontrado Con todo tipo de gente Y en una ocasión Conocí a un místico Era invitado de tu padre Y yo estuve a su servicio Cuando se iba Como gesto de agradecimiento Me dio este mensaje El anciano lo escribió En un diminuto papel Lo dobló Y lo pasó al rey Pero no lo leas Manténlo escondido En el anillo Ábrelo solo Cuando todo lo demás Haya fracasado Cuando no lo encuentre Salida a una situación Este momento No tardó en llegar El territorio fue invadido Y el rey Perdió el trono Estaba huyendo En su caballo Para salvar la vida Y sus adversarios Lo perseguían De pronto llegó A un lugar Donde el camino Se acababa Y no había salida Se encontraba Frente a un precipicio Ya podía escuchar El trote De los caballos enemigos De repente Se acordó del anillo Lo abrió Sacó el papel Y encontró El pequeño mensaje Esto también Pasará Mientras lo leía Sintió que se cernía Sobre él Un gran silencio Los enemigos Que lo perseguían Debían haberse perdido En el bosque O quizá habían equivocado El camino Pero lo cierto Es que poco a poco Dejó de escuchar El trote De las bestias El rey Se sintió Profundamente agradecido Con el sirviente Y con el místico desconocido Pues aquellas palabras Habían resultado milagrosas Dobló el papel Volvió a guardarlo En el anillo Reunió sus ejércitos Y reconquistó El reino El día que entraba Victorioso a la capital Hubo una gran celebración Con música y bailes El anciano Que iba a su lado En el carro Le dijo Señor Lee nuevamente El mensaje del anillo ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey Ahora estoy victorioso La gente celebra Mi regreso No me hallo desesperado En ninguna situación Sin salida Este mensaje No es solo Para las situaciones Desesperadas También es para Las situaciones Placenteras No es solo Para cuando estés derrotado También es para Cuando has triunfado No es solo Para cuando eres El último También para cuando Eres el primero El rey abrió el anillo Y leyó el mensaje Esto también pasará En medio de la munchedumbre Que celebraba Y bailaba Sintió la misma paz Y el mismo silencio Del bosque El orgullo Había desaparecido Entonces terminó De comprender El mensaje Recuerda Que todo pasa Le dijo el anciano Ninguna situación Y ninguna emoción Son permanentes Como el día Y la noche Hay momentos de alegría Y momentos de tristeza Acéptalos Como parte De la dualidad De la vida Porque son La esencia Misma De las cosas Por acá Descendimos Casi al nivel Del lago Y vamos a chusmear Que hay como Una entrega Por acá Ahora sí Vamos a estar Al nivel del lago Se ve que hicieron Fogata Por acá Esto debe estar Prohibido Pero aún así La gente lo hace Ah O sí Es un lugar Para eso Estoy juzgando mal Quizás No me paren Bola Disfruten Del paisaje Más bien Miren Qué belleza Y ya les voy Voy a mostrar Para el lado Dónde está el sol Eso parece De esos dibujitos Que uno hacía Cuando era niño Bueno yo dibujaba Casi siempre el mar El mar Palmeritas Y el sol Y gaviotas Ahí está Vea Ese es el paisaje Que yo dibujaba Pero en vez de laguna El mar Solecito Ya te estás yendo Gracias por calentarnos El día de hoy Seguimos Y que vivan Las bajaditas Carajo Hora de la merienda Vamos a comer Una manzanita De las que agarre ayer Para tener un poquito Más de fuerza Para lo que resta Del camino Ya no me quedan Sino tres Ya me comí cuatro Un bechito Que me volviera A encontrar Otro arbolito Por ahí Me agarraría Otro siete Seis y tres Minutos De la tarde Y ya Se nos ocultó El sol Y mire Las nubecitas Adranjaditas Que nos regala Seguimos Voy a echarle Un poquito De aceite A esta cadena Que viene haciendo Chillidito Ya Con toda esa agua Que chupó Y por carretera De ripio Claro Se tenía que secar Full HD Treinta kilómetros Recorridos El día de hoy Y si la información Es correcta Nos restarían Diez Para salir Del parque Y ya poder acampar Donde eso nos cante Ya que por acá Está prohibido Familia Acabo de encontrar Aquí un desvío Y me puse a mirar En el mapa Y dice que hay Un camping Aquí cerca Lo más probable Es que esté cerrado Pero Lo voy a intentar A ver Camping Las lechuzas Y aquí hay otro Camping Rahué Camping Los maitenes Oh Que montón De campings Villa Futalau Futalau Ese es el nombre De este lago Que estuvimos pasando Los últimos kilómetros Eso Para atrás Para atrás Para atrás Y esto es lo que me falta Para llegar Es que Del 44 kilómetros Entonces Está bien Si paso la noche acá Porque 44 kilómetros Mañana Si me levanto Temprano Los hago breve ¿Qué dicen? Vamos a buscar Esos campings A ver Según como me marca El mapa Aquí vendría siendo El primer camping Pero Parece que no está habilitado Como cosa rara Igual me voy a arrimar A preguntar A ver Nada se pierde Pues aquí llegamos A la recepción Y todo está Con candado Lo cual indica Que no hay nadie Que esto no está funcionando Al menos no Por esta temporada Ay Dios mío Que complique ¿No? Las desventajas De uno venir Cerca al invierno Seguro esto Solo lo habilitan Para verano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno yo sé Que muchos de ustedes No están de acuerdo Con lo que voy a hacer Que se van a molestar Que me van a afunar Pero voy a pasar La noche acá Allá dice Cerrado No pasar Ah bueno No voy a pasar Me voy a quedar aquí En la parte De los bañitos En la parte Donde está cubierta Con techo No sé si se alcanza a ver Ahí de abajo De ese techito No le voy a hacer daño A nadie Ahí nada más Voy a pasar una nochecita A refugiarme Del frío Que mañana va a ser ¿Qué va a estar? Va a marcar Cero grados Y empieza otra vez El frío Familia Estuve mirando Un poquito más atrás Y encontré Un mejor lugarcito Ya les voy a mostrar Lo que pasa es que Cuando iba a empezar A armar la carpa Me di cuenta Que vendía mucho En el lugar Donde estaba Entonces vine Hasta acá Y encontré Esto Que ahí me protege Un poquito Del viento No del agua Porque Me va a entrar De todas maneras Pero si del viento Y el pronóstico Dice que no va a llover Así que igual Vamos a estar bien ahí Listo Ya estamos Acá dentro De este domo Ahí está Ya la Carpita armada La burrita Se va a quedar Ahí afuera Ya armé la cama Solo falta Organizar un poquito más Todo este relujo Hacerme una bebida Calentita Y descansar Ahora sí Ya estoy listo Para descansar Muchas gracias Por ver este video Nos vemos en el próximo Se despide usted Es el hombre Más feliz del mundo Chau chau Se alegra mi alma Hoy En el camino Voy Un rumbo Trazaré Cada paso Disfrutaré Se alegra mi alma Hoy En el camino Voy Un rumbo Trazaré Cada paso Disfrutaré Trazaré Cada paso Gracias por ver el video.